Hoy se cumplen 49 días de bloqueos en las vías del tren y hoy me acompañan, les agradezco mucho y lo acompaño, a un grupo de empresarios y empresarios que juntos representan las cámaras y asociaciones más importantes del sector productivo de Michoacán. Están conmigo Raimundo López Olvera, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán. Gracias Raimundo. Carlos Enríquez Barajas, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán. Muchas gracias Carlitos. Rubén Flores Muñoz, presidente de Comparmex Michoacán. Juan Paulo Arriaga, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles. Roberto Ramírez Delgado, presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán. Abelardo Pérez Estrada, presidente de Cana Sintra Morelia. Jesús Antonio Macier Contreras, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Roberto Molina Garduño, presidente de la Canaíma. Arcadio Méndez Hurtado, presidente de Canapac, es decir, de los transportistas de pasajeros. Manuel Nocente Viecaña, presidente de la Unión de Gasolineros de Michoacán. Y vicepresidente de Onex, por decir, la Organización Nacional de Distribuidores de Gasolina. Roberto Santillán Ferreira, presidente de Canadevi. También nos acompaña José Luis Esquivel, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del puerto de Lázaro Cárdenas, del municipio de Lázaro Cárdenas. Todo el sector productivo del estado de Michoacán está aquí presente y el gobierno del estado. Hoy, respetuosamente, volvemos a solicitar al gobierno federal, al gobierno central, al gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, de su secretaria, Olga Sánchez Cordero, su voluntad y responsabilidad para que podamos solucionar y resolver de una vez ya el problema de los bloqueos a las vías del tren en el estado de Michoacán. Porque, como lo dije hace algunos días, la toma de las vías es un delito federal. Es decir, se está cometiendo un delito federal de hace 49 días en esta última etapa. La omisión y los brazos cruzados frente a este delito ha provocado pérdidas millonarias para las empresas del estado, las empresas nacionales y muchas empresas internacionales, que normalmente trasladan insumos, mercancías, a través de las vías férreas, a través de este importante instrumento de comunicación. Pero lo más lamentable es que quienes se manifiestan violando la ley están afectando terriblemente a empresas que generan muchos empleos, miles de empleos en Michoacán y con ello afectando el movimiento de la economía local y afectando la economía de las familias en un momento tan crítico. Mucha mano de obra, la que se emplea en el puerto de las aerocarnas, depende del movimiento de carga y descarga de mercancías. Miles de empleos en la capital del estado se generan gracias a las cadenas de producción y al tránsito de mercancías por las vías del tren. Lo mismo ocurre con empleos en las empresas ensambladoras que están ubicadas en otros estados de la República y que dependen del flujo de insumos y de mercancías que llegan al puerto y se trasladan a través de las vías férreas principalmente, que son evidentemente de carácter federal. Por lo tanto, estos bloqueos injustificados, además de dañar a las empresas, también representan un duro golpe directa o indirectamente para los miles de trabajadoras y trabajadores y en consecuencia de sus familias en el estado de Michoacán y en todo el país. Incluso ponen en riesgo el cumplimiento de los acuerdos comerciales e internacionales que tiene nuestro país. Esto lo preciso porque quienes hoy tienen tomadas, que tienen secuestradas las vías del tren, algunos días no llegan ni a cinco personas el grupo que bloquea, pero el daño que le hacen al patrimonio y al bienestar de millones de michoacanas y michoacanos es incalculable. Insisto nuevamente, la principal demanda de quienes hoy tienen bloqueadas las vías del tren es una demanda política de intereses que solo corresponden a un grupo o al grupo que representan. Es decir, es un interés muy particular. Es muy importante que la sociedad michoacana y que la sociedad mexicana sepan y estén enterados de lo que motiva a un grupo que se dice ser maestras y maestros, que en realidad no todos son maestros, a tener paralizada buena parte de la economía estatal y nacional. De manera clara se los informo. Este grupo de personas no reclaman salarios porque no se les adeuda ni una sola quincena. No reclaman mejor educación para las niñas y los niños de Michoacán. Lo que reclaman es que el gobierno del estado y el gobierno federal reconozca a su grupo de manera oficial como un grupo sindical adicional, distinto o como una separación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es decir, la CENTE, el CENTE y la CENTE para que ellos tengan una representación separada en las mesas de negociación con el gobierno federal. Es decir, su pleito es que quieren interlocución con el gobierno de la república. En pocas palabras, tuvieron desencuentros al interior de la coordinadora, al interior de la CENTE. Es una decisión de la CENTE y ahora una parte de ellos quieren formar su propio grupo o ya no formaron y quieren que se les reconozca. En pocas palabras, señoras, señores, tienen secuestradas las vías del tren en Michoacán dañando patrimonios, empleos y mucho más a la economía por un interés muy particular de ese grupo. Quiero informar que en este momento estamos realizando una consulta para saber qué piensan las michoacanas y los michoacanos sobre este problema que nos afecta a todas y a todos por un interés pequeño reducido de unos cuantos. Si el gobierno federal sigue sin hacer nada y la gente coincide con nosotros en la necesidad de poner fin a este tema lo antes posible, nosotros como gobierno del Estado vamos a actuar para hacer cumplir la ley, en este caso, que le corresponde hacerlo al gobierno federal porque se trata de un conflicto nacional y se trata de vías federales. No podemos seguir permitiendo este daño al patrimonio del Estado y al patrimonio de todo el país. Les comparto también que el sector empresarial organizado de Michoacán presentó la semana pasada las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República en contra de quien resulte responsable por la omisión del daño que implica la toma y obstaculización de las vías. No aplicar la ley a quien le corresponda es una omisión y la omisión también es un delito y también la omisión es corrupción. El INEGE acaba de reportar que en el país hay 4.2 millones de personas que perdieron su empleo o autoempleo en el tercer trimestre del año. Frente a estos escenarios y en un momento de crisis terrible económica y sanitaria como el que estamos viviendo es inaceptable que las autoridades responsables no tomen en sus manos el conflicto y lo resuelvan. A Michoacán se le está asfixiando y es necesario que el gobierno federal cumpla con su función para resolver este conflicto. Dicho lo anterior de manera muy respetuosa el gobierno de Michoacán junto con los representantes del sector empresarial del sector productivo que generan miles y miles de empleos en nuestro estado hacemos un llamado respetuoso al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero para que asuman su responsabilidad como autoridad federal competente y resuelvan el conflicto. A las autoridades federales les reitero toda la disposición y la voluntad del gobierno que dio en cabeza y de manera personal para colaborar y resolver el conflicto que tanto daño le genera a Michoacán y a México. El gobierno de Michoacán está listo para conyugar en lo que el gobierno federal decida y con mucho gusto acompañamos a que este conflicto se resuelva. Cada día que pasa de este conflicto desafortunadamente se le pone un obstáculo más a Michoacán mientras el estado intenta recuperarse de la crisis económica causada por la crisis sanitaria. Hoy más que nunca se requiere de la responsabilidad del gobierno federal y de la sensibilidad y solidaridad con Michoacán de los grupos que tienen tomadas y secuestradas las vías del tren. En este tiempo de crisis la protesta social no debe dañar a terceros mucho menos a las familias y a la población en general sobre todo que es la población más necesitada. Los invitamos a sentarnos y a privilegiar el diálogo por el bien de Michoacán por el bien de la educación por el bien de las familias de Michoacán y de México y por el bien de todas y de todos. Muchísimas gracias.